Mundo Leopardo Juan Raval la herradura se preparó, se concentró y llegó a la gran final en un torneo de altísimo nivel y donde se destacó durante todo el campeonato. Pienso que el primer tiempo fue bastante reñido, ellos apretaron bastante, sin embargo supimos resolver metiendo los goles, por ahí se nos complicó un poquito, nos relajamos un poco, pero al final apretamos y pudimos sacar el resultado y meternos a la final que es lo más importante. ¿Qué se puede esperar en esta gran final de Raval? Bueno, yo pienso que si miramos nombre por nombre, jugador por jugador, siempre vamos a encontrar jerarquía y mucha calidad. Jugadores de la talla de John Balbuena, Elbercuadros, Pulga Pinzón, Eric Peinado, Néstor Arena, Diego Castillo y compañía, son algunas de las estrellas de este equipo que a pesar de su nómina se estaba complicando en el terreno de juego. Lo importante fue que se ganó, sufrimos para ganarle a un equipo complicado, corrían todos, metían, nosotros tuvimos para liquidarlos, pero desafortunadamente no hicimos los goles, hay que darle mérito al otro equipo que se forzó para empatarnos, quedamos 4-3 y gracias a Dios pudimos pasar a la final. Y la gran figura, el que salvó los muebles fue el arquero, que sacó todo su repertorio y en la última jugada del partido dio el paso a la gran final. Se hicieron las cosas bien, de todas maneras, después de barriar y esto a muerte, después de ir ganando 3-1 contundentes y con un respiro ahí de cambios, pero ellos también corren, meten y esto es fútbol y no está nada escrito. Se hicieron las cosas bien, tenemos jugadores de categoría, la mayoría jugaron fútbol profesional y tenemos un referente que es Pulga, pues que más queremos nosotros, que Pulga siempre juegue con nosotros. Y si hicieron las cosas bien, vamos a hacer las cosas bien en la final y vamos por el título, que estamos acostumbrados, pues gracias a Dios vas a estar en finales y Dios nos bendiga para hacer las cosas bien el otro domingo. El marcador, 4-3 y Raval Larradura se irá a la gran final este fin de semana. Si quieres navegar con la mejor tecnología, no lo pienses más, ven a Móviles García, Móviles García, Cédulares y Acesorios, Móviles García, Cédula 75 de Primera, Móviles García. En el Dangón se vivió la fecha número 12 y allí un equipo es protagonista de lujo, Metallica Escalderón, equipo que está ubicado en la parte alta de la tabla y que jornada a jornada deja gran imagen en el torneo. Agradecido primero con la organización del sectario en el barrio de Dalgón, campeonato de veteranos para mayores de 40 años, primero que todo hacer reconocimiento a la organización del club, a la organización de los partidos y la cancha que afortunadamente de principio se han guardado todos los protocolos para poder divertirnos aquí todos los fines de semana. A pesar de una transición vivida y el recuerdo del gran patrocinador, Metallica Escalderón le apuesta de frente al campeonato. Venimos de una transición de un cambio de un campeonato de Nueva Granada y afortunadamente nos recibieron acá en el campeonato del Dangón y estamos muy cómodos, hicimos algunos cambios pequeñitos a raíz de la muerte de nuestro patrocinador, Calderón, pero nos acomodamos fácilmente y estamos acá y estamos dando la guerra. El grupo es muy compacto y más o menos cumplimos en su mayoría. Bueno, el nivel que ustedes vienen mostrando, ¿qué tal con respecto a los otros equipos? El nivel es muy promedio, efectivamente nosotros por lo que llevamos jugando bastante tiempo nos sentimos un poquito más fácil, cumplimos y sabemos cuáles son nuestras posiciones y nos delegamos los puestos, así que la rotación dentro del equipo es factible, entonces no hay ningún inconveniente en llegar a competir con cualquier equipo. ¿La idea es pelear el título? ¿Tienen con qué quedar campeones? Obvio, claro, es lo que todos queremos y por eso luchamos todos los días. Gracias. Al final el resultado fue para Metálicas Calderón, una fecha más, 2 por 1 le ganó al Barrio Calda. Eventos deportivos de Santander F98, para la práctica de baloncesto, fútbol, microfútbol y fútbol sala. Categorías femenina, masculina y veteranos. Se organizan torneos internos, empresariales y aficionados. Informes 318-212-6257. En Manzanares, un onceno de lujo, la clínica San Luis, que busca con su gran equipo pelear el campeonato. Es importante, obviamente, por diversión, pasar el rato entre amigos, un equipo de jugadores de muy alto nivel, por lo cual la clínica le gusta y participa en estos eventos. El deporte, obviamente, es siempre adelante, el deporte es alumno, entonces es innegable esa premisa y la clínica siempre apoya esas iniciativas. Aparte, pues el gusto de nosotros y del gerente de la clínica por el fútbol, que es inmenso y más con este grupo de jugadores tan excelso que tenemos. Entonces, esa es la idea, de compartir y poder pasar un buen momento y jugar buen fútbol. El nivel que tiene la clínica San Luis está a la altura de la exigencia de uno de los torneos con más alto nivel en Bucaramanga. Es un torneo que se ha caracterizado por su nivel alto de competición, jugadores a nivel profesional, exjugadores, realmente se encuentra una calidad impresionante acá. Como clínica San Luis, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Hemos compactado un equipo de figuras grandes, jugadores que pasaron por el profesionalismo todos, y pues bueno, vamos a pelear el título indudablemente con esa nómina que tenemos. Ya se piensa en final, en un torneo difícil, sin embargo, la clínica San Luis es un equipo hecho para pelear finales. Es un torneo bastante competitivo, analizando, hay muy buenos jugadores, mucha exigencia, y pues nosotros en la clínica San Luis siempre venimos participando últimamente y tratando de hacer mejor las cosas. ¿Cómo están ya con rumbo o con la meta fija hacia las finales? ¿Cómo están ustedes? La idea es pensar y llegar a la final, por lo menos mínimo ir por el cuarto puesto, sí, pero vamos siempre tirando a ganarlo, esa es la idea siempre. Se vivió la gran jornada en Las Palmas para los niños, los semilleros de formación en las categorías sub-9, sub-12 y sub-15. Santanderiano Fútbol Club brilló con luz propia en la última final, la sub-15 ganando 4 por 0 y coronándose campeón. Gracias a Dios nos coronamos campeón en la categoría sub-15, un buen resultado, 4 por 0. Gracias a Dios un nuevo título con mi club, con mi escuela que la formé este año, y ya se están viendo los resultados positivos, pero siempre con la misma humildad, siempre con los pies en la tierra y dejando que los hechos y que el trabajo hable por uno. Luego de las finales, arranca de una vez el nuevo campeonato. Se le dio inicio a un nuevo torneo, torneo infantil, desde la categoría sub-baby hasta la sub-15, donde ya cuento con los 48 equipos inscritos para poder realizar el torneo, torneo infantil, ingeniero Carlos Andrés Gil, apoyo al deporte. En las finales, en la categoría sub-9, campeón rossoneros, en la sub-12 el campeón fue Cajazán, y en la sub-15 brilló con luz propia Santanderiano Fútbol Club. Espero que te haya gustado este contenido, hoy con grandes equipos de la región en la barriada santandereana. Te pido un favor, si aún no te suscribes a mi canal, ¿qué esperas? ¿Por qué no lo haces? Te invito para que lo hagas y me sigas por las diferentes plataformas virtuales de Mundo Leopardo. Y recuerda que tú y yo hacemos parte de una gran familia llamada Mundo Leopardo, hoy con el show de la barriada, que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión.